Bueno, hoy tenemos a Santiago Paternay de Reinsenglier Polytechnic Institute. Santiago hizo la carrera de grado en la Facultad de Ingeniería, en Ingeniería Eléctrica. Y bueno, después se fue a hacer una maestría y un doctorado a Estados Unidos. Y hoy nos va a hablar de Constraining Learning for Dynamical Systems. Así que adelante Santiago y muchas gracias por aceptar participar. Sí, muchas gracias primero por la invitación. El gusto es mío. Y sí, bueno, lo que voy a estar hablando es de cómo hacer learning o aprendizaje bajo requerimientos. Y la motivación principal es sistemas dinámicos. Pero déjenme primero empezar con una pequeña introducción de alto nivel. De dónde surge la motivación de este problema. A mí una de las cosas que más me interesa es el tema de sistemas físicos que son autónomos. Por ejemplo, lo que puede ser la robótica. Y acá el tipo de problemas en los que quiero pensar son problemas en los cuales no tenemos un sistema que está muy estructurado y tenemos mucha incertidumbre. Por ejemplo, en una planta, en una fábrica típica, hoy en día vos tenés una cinta transportadora y los robots en general trabajan en estaciones que son fijas, no se mueven. Y eso, bueno, le da cierta estructura al problema que hace las soluciones bastante más sencillas. Cuando uno piensa un poco en el futuro y lo que la gente ahora llama la cuarta revolución industrial, uno piensa en robots que se pueden estar moviendo por la fábrica, digamos, sin restricciones, pueden estar interactuando entre ellos, no solo realizando una tarea, sino múltiples tareas. Y además, quizás colaborando con personas, con humanos. Entonces, ese tipo de sistema con bastante más incertidumbre, bastante más complejo, se hace bastante más difícil de diseñar los controladores, digamos. Otra posibilidad podría ser, por ejemplo, cuando uno quiere mandar robots a realizar tareas peligrosas, por ejemplo, exploración de una cueva que no está mapeada. Entonces, también, de vuelta, ahí tenemos todo el tema de la incertidumbre que aparece. Y bueno, obviamente a uno le gustaría planificar este tipo de, o diseñar lo más posible este tipo de sistemas, pero definitivamente si uno quiere cierto nivel de autonomía, tanto no se puede planificar. Y ahí es cuando un poco queda justificada la idea de usar learning en algún nivel, digamos, del diseño de estos sistemas, para mejorar la performance en estos escenarios inciertos. Ahora, cuando uno piensa en hacer decisiones secuenciales para sistemas dinámicos, una de las cosas que más nos viene a la cabeza es la idea de reinforcement learning, o aprendizaje por refuerzo. Y la razón es que, bueno, que estas técnicas han mostrado un pan de grande en algunas aplicaciones. Y estas aplicaciones, sobre todo, quedan limitadas a lo que es el dominio virtual, digamos, como por ejemplo juegos. O sea, tenemos ahora las AlphaGo, que bueno, aparte de jugar Go, juega el ajedrez y le gana a los campeones mundiales. Hay máquinas que juegan videojuegos, como el cual es el que juega en el StarCraft, o algo así, que también le ganan a los equipos humanos. Pero bueno, digamos que este éxito que se ve en el mundo virtual, no necesariamente se traduce al mundo real, al mundo físico. Y hay varios problemas por los cuales esto pasa. Yo acá voy a nombrar tres nomás, y en realidad en la charla de hoy me voy a concentrar solo en uno. Pero el primero de esos problemas es el tema de las especificaciones del problema o de los requerimientos. Cuando uno tiene un juego, digamos, especificar lo que uno quiere es bastante fácil. Simplemente quiero ganar y consigo puntos y gano. Quiero maximizar la cantidad de puntos que junto. Pero cuando uno empieza a mirar sistemas físicos, sistemas de ingeniería, digamos, en general estos vienen atados a múltiples requerimientos que muchas veces son contradictorios entre sí. Por ejemplo, si tengo cierto sistema, quizás lo que venía diciendo antes en el caso de la fábrica, quizás quiero hacer múltiples tareas a la vez o secuencialmente, pero además me gustaría respetar ciertas restricciones, como por ejemplo podría ser la seguridad de los operarios. Y esto toca un poco con el último punto que quiero hacer. Pero tengo otro tipo de restricciones. Seguridad, quizás tengo restricciones de comunicaciones. Preciso que mis agentes estén en ciertas zonas para tener buena comunicación. Entonces ese es un problema. Cómo uno especifica estos problemas. El segundo es el tema de eficiencia. Donde para todos estos algoritmos de learnings precisan muchísimos datos. Y bueno, simular cosas en el mundo virtual es bastante más barato. Uno puede recorrer el mismo sistema a mayor velocidad o incluso en paralelo. Y bueno, si uno quiere hacer lo mismo con sistemas físicos, con robots, por ejemplo, es bastante más caro y bastante más lento. Entonces eso demora. No es muy eficiente y la traducción del mundo virtual al mundo real queda limitada también por ese factor. Y después, por último, lo que había nombrado antes es el tema de la seguridad. Nos gustaría garantizar que las políticas o los controladores que aprendemos, además de cumplir con las tareas, son seguros. Y no solo eso, sino que además, durante el entrenamiento, cómo podemos garantizar la seguridad. Es un problema bastante importante que está todavía bastante abierto. Y hay mucha gente trabajando en eso. Ahora, yo hoy voy a hablar solo del primer tema. Del tema de cómo especificar o cómo pedirle al sistema que cumpla ciertos requerimientos. Voy a tocar un poquito en safety, solo para ilustrar algunas de estas ideas. Pero el mensaje, digamos, es que todos estos comportamientos que son complejos, se pueden describir naturalmente usando restricciones. En vez de tener una formulación donde tengo un simple objetivo, que es lo que se hace normalmente en la mayoría de la literatura de reinforcement learning, a mí lo que me gustaría hacer es imponer restricciones que me permitan especificar el problema de manera más natural. Y bueno, después viene la pregunta de cómo puede uno resolver esos problemas. Para bajar un poquito a tierra, lo que estoy diciendo, déjenme empezar con este ejemplo que es bien sencillo, donde tengo un problema de navegación. O sea, acá tengo un agente que está marcado en verde, que quiere llegar a azul. Y bueno, la gente tiene cierta dinámica, que bueno, que es básicamente, digamos, uno puede seleccionar la velocidad con la que quiere que se mueva, y el agente acá simplemente sigue esa velocidad con algún pequeño ruido. Ahora, si uno se lo plantea este problema desde el enfoque clásico de reinforcement learning, lo que uno haría es tratar de considerar la siguiente recompensa, donde lo que uno hace es combinar de manera lineal, quizás, distintos objetivos. Donde tengo un objetivo, que es este que está acá en azul, que está relacionado a acercarse a la posición deseada, quizás, bueno, dependiendo de cómo formule ese problema, de la manera más rápida posible o no, pero la cuestión es que esta recompensa se maximiza cuando llegamos al objetivo. Entonces, esta parte de la recompensa, digamos, nos empujaría hacia este punto. Después hay otro tipo de recompensas que están relacionadas a evitar los obstáculos. Que los obstáculos son estos S caligráfica subida, entonces si no estoy en esos obstáculos, me llevo un puntito multiplicado por WI. Este sería el enfoque típico de hacer reinforcement learning. Ahora, la cuestión acá es que elegir estos WI es muy complicado. En el sentido de que, si yo elijo estos WI muy chicos, entonces lo único que me importa es esta maximización, llegar al objetivo y probablemente en el camino me choque con los obstáculos en el medio. Y en el otro extremo, si WI es muy grande, entonces probablemente lo contrario va a suceder. Y es que, bueno, quizás esta gente ni siquiera se mueve demasiado, porque lo único que le importa es maximizar esta parte de la recompensa. Entonces, ¿cómo elegir estos WIs de manera que uno llegue al objetivo y además evite los obstáculos? Al final termina siendo un proceso de tuneo, digamos, donde tengo que elegir un conjunto de coeficientes, ver qué pasa, y si no me gusta la solución, adaptar estos coeficientes medio que a mano. Y en principio, si el mapa cambia, tendría que volver a diseñar estos coeficientes, con lo cual tengo que repetir el proceso, y eso es definitivamente bastante ineficiente. Entonces, una de las cuestiones es, bueno, cómo uno puede elegir estos coeficientes de manera más eficiente, pero incluso en realidad la pregunta va más allá. La pregunta es, ¿este es realmente el problema que uno quiere resolver? Y, bueno, la respuesta es que no y que sí. Voy a empezar con la parte de que no, en el sentido de que en realidad a mí lo que me gustaría resolver es un problema que tiene un poco más esta cara. Donde yo quiero maximizar, digamos, esta recompensa, que es la de llegar al destino, y me gustaría que la probabilidad de no chocarme con ninguno de estos obstáculos fuera, no sé, suficientemente grande. De hecho, cuando uno piensa en diseñar este tipo de sistemas, les es más natural pensar de esta forma. O sea, quiero hacer algo, pero me gustaría cierto nivel de seguridad. Y el primer problema que uno se encuentra acá es que, bueno, ¿tengo realmente la garantía de que este problema sea equivalente a resolver un problema de reinforcement learning con esta reward? No es claro, no es claro en principio. La respuesta al final va a ser que sí, pero en principio no es claro que coeficientes WI que satisfagan o que me sirvan para resolver este problema existan. Pero bueno, al final el spoiler, digamos, es que van a existir. Y lo segundo es que incluso si esos coeficientes existen, no siempre me sirven para resolver el problema. Y para eso, para ilustrar este punto, déjenme pasar al siguiente ejemplo, bien sencillo también, donde tengo un agente que se tiene que mover entre dos zonas, R1 y R2, y lo que a nosotros nos gustaría es que este agente estuviera al menos un tercio del tiempo en las zonas R1 y R2, y además nos gustaría maximizar la cantidad de tiempo que está en R0. Donde quizás en R0 hay una base o algo por el estilo, entonces queremos estar acá la mayor cantidad del tiempo, pero bueno, tenemos que prestar la atención a R1 y R2, y queremos estar al menos un tercio del tiempo en esas zonas. Entonces, este problema lo voy a simplificar todavía más, mirando este tipo de cadena de Markov, de proceso de Markov discreto, donde en realidad reduje el problema a tres estados. ¿Y qué pasa acá? Bueno, las dinámicas acá son las siguientes, es que si estoy en R0 puedo elegir ir a la izquierda o a la derecha, y me voy a mover definitivamente a R1 si elijo ir a la izquierda, o a R2 si elijo ir a la derecha. Y si estoy en R1 puedo elegir ir a la derecha, y ahí me muevo a R0, y si elijo irme a la izquierda me quedo en R1, y lo mismo para R2. Este es un sistema bien sencillo, y calcular una política o una regla para resolver este problema es bien fácil. O sea, uno quiere estar un tercio del tiempo en R1 y en R2, entonces lo que puede hacer es simplemente elegir izquierda o derecha, con probabilidad un medio para cualquier estado, y al final de cuentas lo que termina pasando es que uno va a estar saltando aleatoriamente en estos estados, y va a estar un tercio del tiempo en cada uno. Y eso efectivamente es la solución de este problema. Entonces este es un problema bien sencillo, donde simplemente por inspección casi podemos encontrar la solución. Ahora, ¿cuál es el equivalente de este problema en el marco de Reform and Learning típico sin restricciones? Bueno, uno lo que haría es lo siguiente, uno lo que haría es tratar de crearse un solo objetivo, donde básicamente combina todas las recompensas asociadas a cada uno de los estados. Entonces, cuando uno empieza a mirar estos problemas, también lo que se puede observar más o menos rápido, es que todos los coeficientes WI tienen que ser iguales para que este problema recupere el anterior. ¿Por qué? Porque, bueno, si W0, digamos, es más grande que cualquiera de los otros, entonces, si W0 es más grande, la forma de juntar la mayor recompensa es estar en R0, y voy a, al final, cualquier política que intente maximizar este objetivo, lo que va a hacer es concentrarse en R0. Lo mismo, si el coeficiente W1 es más grande, voy a ir siempre R1, y si el coeficiente W2 es más grande, voy a estar siempre R2. Entonces, realmente, la única posibilidad que uno tiene acá es que todos los coeficientes sean iguales. Para este problema, obviamente, ¿no? Pero uno tiene que tener todos los coeficientes iguales para, de alguna manera, que se distribuyan, digamos, las acciones, Para que se distribuya la cantidad de tiempo que uno pasa en cada una de estas áreas. ¿Ok? Ahora, el problema que tenemos acá es que, si todas las recompensas son uno, independientemente de dónde estoy, y yo quiero maximizar este objetivo, ahora, ¿qué política me resuelve el problema? Y la respuesta es que todas, ¿no? O sea, no importa realmente lo que yo haga, yo puedo hacer lo que quiera, puedo estar todo el tiempo en R0, todo el tiempo en R1, o podría estar haciendo un medio para cada lado, pero básicamente cualquier cosa que yo haga, me va a dar siempre reward de uno, y bueno, entonces, si bien, si bien estoy resolviendo este problema, estoy maximizando este problema regularizado, me encuentro con una solución que si bien puede tener el mismo valor que la solución de este problema, no me satisface las restricciones, o al menos no estoy garantizado que me vayan a satisfacer las restricciones, y el problema es simplemente que el conjunto de maximizadores de este objetivo no es único, y en particular en este caso es todo, entonces, el problema es ese, o sea, a pesar de que estos coeficientes WI, que me transforman el problema con restricciones en un problema regularizado, existen de alguna manera, no me alcanza para resolver el problema, no me alcanza para resolver el problema porque, bueno, el conjunto de maximizadores es muy grande y en particular hay muchas soluciones o hay muchos elementos de ese conjunto que no cumplen con las restricciones que a mí me interesan. ¿Ok? Entonces, el mensaje, digamos, el mensaje, antes de que, como para terminar así la introducción, el mensaje es un poco el siguiente, es que, bueno, las restricciones son una manera natural de indicar comportamientos más complejos que nos evitan de alguna forma elegir los pesos de estas regularizaciones a mano y después, bueno, viene la pregunta de si existen esos coeficientes incluso que hagan estos problemas equivalentes, entre comillas, y equivalente en el sentido de que los valores del problema regularizado y del problema con restricciones son iguales, eso es lo que quiero decir con equivalente. Y ahora, bueno, había dicho que la respuesta de que si quería resolver el problema ese con restricciones o no era así, la cuestión es que al final la respuesta es que, bueno, no importa mucho en el sentido ese porque esos coeficientes sí existen, esos coeficientes sí existen y eso es lo que uno de los resultados que tenemos que es el siguiente, es que estos tipos de problemas de reinforcement learning con restricciones tienen cero duality gap, que quiere decir, bueno, voy a explicar un poco mejor esto, pero básicamente que el problema de optimización primal y el dual tienen el mismo valor y por lo tanto el conjunto de coeficientes que me hacen los dos problemas equivalentes, digamos, al regularizado y el primario el que tiene restricciones están relacionados a los multiplicadores de la grange. Entonces eso es uno de los resultados de los que voy a hablar y después lo otro es, bueno, esto que presentamos acá puede ser interesante pero de todas formas no me alcanza para resolver todos los problemas que tienen restricciones. En particular el ejemplo este bien sencillo de esta marca con tres estados es un ejemplo claro donde la regularización a pesar de existir estos coeficientes no me alcanza y bueno y para esto lo que tenemos es una especie de algoritmo que lo que hace es aumentar el estado del Markov Decision Process para incorporar la información de los multiplicadores de la grange y con ese aumento del estado podemos resolver el problema. Entonces estas son las dos cosas de las que voy a hablar en el resto de la charla. No sé si hay alguna pregunta por ahora antes de que me meta un poco más en el marco teórico Una pregunta lo último que dijiste el problema es que los multiplicadores de la grange no son únicos No, el problema es que para los multiplicadores de la grange óptimos la solución del primario digamos no es única No, o sea acá yo estoy mirando este problema de maximización en el primal digamos y el problema con el que me encuentro es que el conjunto este que me maximiza no es único O sea fijados los multiplicadores de la grange Sí, la solución del primal no es única Y lo podés pensar también desde el punto de vista de optimización lo podés pensar como que la función dual no es diferenciable en el óptimo Esa sería la intuición Al tener un conjunto de minimizadores que no es único en el primario lo que termina pasando en el dual es que tu función no es diferenciable tenés como una esquina digamos y bueno entonces en vez de tener gradientes tenés subgradientes Esa es un poco la intuición No sé si quedó claro O sea en el caso de programación lineal sería siempre siempre que tenés un vertizo Claro en el caso de programación lineal Sí Sí Claro Exacto 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 Es lo que yo aprendí de los uruguayos No de acá nada Para mí esto son cadenas de marco controladas Sí Sí Te escucho medio bajito pero sí Exacto Exacto Estos son cadenas de marco controladas Y este es el enfoque Ese es el marco teórico Exactamente Ahora justo iba a ir a eso Digamos Cuando Este tipo de sistemas Bueno Pueden servir para representar sistemas Sistemas dinámicos O sea Por ahora todo ha sido discreto Pero bueno Por ejemplo Si vos tenés un sistema dinámico con ruido En tiempo discreto igual O sea Acá todo Como obviamente De alguna manera Estamos pensando en 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 computadoras digamos que van a estar tomando acciones de manera secuencial Siempre tenemos tiempo discreto ¿No? Pero pero sí Pero bueno Básicamente sería como una discretización del tiempo de un sistema dinámico continuo Si querés No bueno No pero a ver en para nosotros un sistema dinámico con ruido es un proceso estocástico Estoy corrobando en realidad No 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 Pero No está bien Está bien Pero o sea me parece que vale la aclaración Sí digamos Uno Uno tiene un sistema físico que tiene ciertas dinámicas continuas Bueno al final de cuentas uno lo que va a hacer para trabajar con eso es discretizarlas Entonces bueno es simplemente simplemente eso Y puede haber ruido digamos que puede venir de la actuación por ejemplo o bueno cosas que uno no quiere modelar porque son muy complicadas pero sí Dale gracias Dale Este Bueno entonces ahora ahora sí ahora viene la cadena de Markov controlada ¿No? ¿Qué es esto? Es la 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 bueno tenemos un sistema que tiene estados y uno puede elegir puede elegir acciones ¿No? Y bueno y hay una probabilidad de transición que es inherente al sistema a la dinámica que bueno cumple la propiedad de Markov ¿No? O sea la probabilidad de transicionar a un estado ST más uno solamente depende de ST y de AT y esto bueno está escrito así que parecería que fuera para para estados discretos digamos y acciones discretas pero uno puede extender esta esta noción a estados continuos con distribuciones ¿No? Y en el típico el típico marco digamos de reinforcement learning o de control óptimo incluso una de las cosas que uno mira son recompensas ¿No? Que bueno que están asociadas al estado y a la acción es una función que dado el estado y dado la acción le dan un número real y el objetivo de estas recompensas es simplemente decirme si bueno la acción que elegí es buena para ese estado o no y bueno entonces el tipo de problemas que uno mira es este ¿No? Acá estoy pensando en que quiero maximizar la subinfinita digamos de todas las recompensas descontadas o no o sea también uno puede pensar en estos problemas en promedio en realidad no importa mucho qué tipo de problemas estemos estemos mirando los resultados que vamos a hablar hoy valen para valen en los en los dos casos y bueno la cuestión es que lo que uno quiere hacer al final de cuentas es elegir algún tipo de regla o de política que esta política puede ser una probabilidad también ¿No? Pero bueno es una regla para elegir acciones en función del estado y lo que uno quiere hacer es maximizar el objetivo esta suma infinita en esperanza ¿No? y bueno acá no digamos hay como dos dos tipos de marcos uno es el marco de reinforcement learning donde el juego digamos es que uno no conoce esta probabilidad esta transición que uno uno asume que bueno que esto es muy complicado de modelar o simplemente lo ignora y ese tipo de problemas se pueden resolver usando o bien dos tipos de algoritmos que se llaman policy gradient donde básicamente lo que uno hace es calcular el gradiente de esta función respecto de la política y trata de maximizar eso y eso tiene garantías de convergencia a máximos locales o este tipo de algoritmos que son de la familia Q-learning donde bueno esto en general funciona solo para estados y acciones discretas pero en general lo que uno trata de hacer es aprenderse cuál es la cuál es la expresión de esta esperanza condicionado en cierto estado y acción inicial y después la otra familia digamos de problemas es cuando uno conoce estas transiciones o son suficientemente sencillas para trabajar y ahí bueno uno puede usar técnicas de control óptimo también para resolver estos problemas pero bueno en fin yo hoy no me voy a preocupar mucho en realidad de cuáles son los algoritmos para resolver estos dos problemas sino que lo que quiero hacer es mirar un poco más las propiedades de este tipo de de este tipo de problemas donde además de tener un objetivo tenemos ciertas ciertas restricciones ok y estas restricciones tienen la tienen que ser básicamente de la misma forma pero la idea es que que bueno en vez de tener una sola recompensa tengo muchas recompensas y bueno lo que quiero hacer es que todas estas recompensas R subí junten más de cierto valor esta es mi manera de codificar los requerimientos ok entonces es un poco la diferencia del marco que vamos a estar mirando hoy respecto del marco típico de reinforcement learning donde hay un solo objetivo acá lo que nosotros nos gustaría es además incorporar estas restricciones y de vuelta en realidad las propiedades que voy a discutir de este problema tanto da si es reinforcement learning o si es o si uno usa programación dinámica o otras técnicas de control óptimo en realidad el límite ahí es simplemente si uno conoce o no conoce las transiciones ok entonces bueno este problema es en principio complicado de resolver ¿por qué? porque tiene estas esperanzas tiene además restricciones además estos problemas no son convexos porque estas esperanzas que están acá o sea mi variable de decisión donde yo estoy eligiendo son las políticas y cuando voy a calcular estas esperanzas como tengo estados y acciones en el futuro van a parecer productos de probabilidades entonces voy a terminar con un problema que no es convexo en la política y bueno y la pregunta es ¿cómo hago para resolver este tipo de problemas? entonces uno de lo que podría intentar hacer que es algo que se hace bastante típico es tratar de resolver este problema en el dominio dual y el dominio dual bueno es lo siguiente o sea me voy a definir un lagrangiano donde básicamente lo que estoy haciendo es combinar cada una de estas recompensas o cada una de estas de estas funciones B0 B sub i hasta B sub m y lo que voy a hacer es multiplicar cada una de las restricciones por un coeficiente lambda i y este coeficiente es positivo y esto obviamente tiene que resonar con la idea original de regularizar el problema ahora la función dual asociada al problema primario digamos se define de la siguiente forma lo único que hay que hacer es maximizar el lagrangiano respecto de las políticas estas respecto de estas distribuciones de probabilidad y bueno al final lo que uno termina encontrando es una función de D lambda y un resultado conocido en optimización que se conoce como perdón como weak duality o dualidad débil es el siguiente es que no importa como sea el problema original sea lo que sea el problema original la función dual siempre es una cota superior del valor p estrella del valor del problema de optimización con restricciones y esto vale casi que siempre y lo que uno trata de hacer entonces es bueno si esta función me da una cota lo que quiero hacer es encontrar la mejor de las cotas y entonces la solución para eso es tratar de minimizar esta función dual ahora otra propiedad importante de la función dual es que también de manera independiente de cuál es la estructura del problema primario esta función es siempre convexa y la razón de eso es que esto es la maximización punto a punto de funciones lineales entonces eso siempre me va a quedar convexo entonces tengo una función dual que es fácil de minimizar esta solución como esta función es convexa puede hacer quizás algún tipo de descenso por gradiente o algún otro método de optimización quizás más sofisticado pero en cualquier caso esta minimización es relativamente fácil la parte complicada quizás puede ser esta maximización y bueno entonces uno lo que dice es voy a en vez de resolver el problema p estrella lo que quiero hacer es resolver el problema d estrella que es en principio una relajación digamos del problema original y bueno y si me das la función d yo puedo calcular el valor de estrella pero bueno la pregunta es esta teníamos este problema original que tiene restricciones y ahora estamos mirando este otro problema que es relativamente más sencillo o bueno bastante más sencillo de resolver y lo único que sabemos por ahora es que en realidad hay una hay una cota superior y bueno entonces hay dos preguntas que se imponen acá quizás la primera es bueno qué tan subóptima es la solución de este problema qué tan lejos estoy del problema que yo realmente quería resolver y después lo otro es qué tan complejo es resolver el problema este desde el punto de vista computacional entonces para responder la primera parte cuánto se pierde déjenme hablar un poquito de la relación entre estos dos problemas y esto es bueno lo que decía antes es que de estrella el dual siempre es una cota superior de p estrella independientemente de lo que sea el problema primario y hay una propiedad muy interesante de los problemas convexos que es que en general bajo hipótesis bastante suaves estas dos cosas son en realidad iguales y entonces ahí en optimización convexa por ejemplo es bastante natural resolver los problemas en el dominio dual porque uno encuentra una solución equivalente en términos de valor pero en problemas no convexos este tipo de propiedades o sea lo que se llama dualidad fuerte no siempre no siempre vale y en general no vale digamos entonces bueno la pregunta es qué pasa en este caso de reinforcement learning con restricciones y el resultado que tenemos es que en realidad sí vale este resultado no solo tenemos dualidad débil que pasa siempre sino que además tenemos dualidad fuerte y las hipótesis para este teorema son son bastante bastante bueno una es bastante light es simplemente que la digamos que el interior del conjunto factible no sea vacío esa es una de las de las hipótesis y después la otra es que bueno que el espacio de probabilidades donde uno está trabajando tiene que ser básicamente cualquier distribución de probabilidad lo cual nos va a dar algunos problemas desde el punto de vista computacional que puedo hablar después pero bueno en ese en ese contexto tenemos este resultado y cómo cómo se prueba este resultado cuál es la intuición la intuición es es la misma que cuando uno miraría problemas de optimización convexo lo que uno hace es uno se se construye el hipógrafo digamos que es básicamente me elijo un conjunto de XIS y si tengo una política que es más grande esto debería ser XIS UBI perdón pero bueno si tengo una política que verifica esta desigualdad para todas para todas las XIS digamos entonces ese punto es parte de mi hipógrafo estos son los puntos sí que están por abajo digamos de estas funciones ok y la parte complicada digamos quizás es probar que este conjunto en realidad es convexo ok en el caso de optimización convexa que es el caso más típico digamos esto es casi que gratis viene dado gratis porque estas funciones BI son convexas perdón son cóncavas en pi entonces estos conjuntos ya quedan convexos y bueno después uno sigue con unos argumentos geométricos que voy a detallar después en este caso probar que el conjunto este es convexo es quizás la parte más complicada pero tampoco es tan difícil en realidad porque hay formulaciones equivalentes de estos problemas de reinforcement learning que los transforman en problemas lineales ok entonces si bien si bien el problema en pi y yo quiero resolver pi digamos sigue siendo no convexo puedo hacer un puedo hacer un pasaje por un problema lineal que me garantiza digamos que 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 estos conjuntos van a ser convexos esa es un poco la idea y uno en vez de en vez de usar las políticas lo que tiene que hacer es reescribir estas funciones en términos de las medidas de ocupación o sea el promedio de tiempo que uno está en cada bueno el promedio de las probabilidades de distribución digamos para cada tiempo pero una vez que me construyo este conjunto y que puedo probar que es convexo entonces la forma después de probar que no hay duality gap es la misma o sea tengo el siguiente resultado que es que como el conjunto es convexo en cualquier punto del borde hay un hiperplano que se apoya y en particular como la solución p estrella cero digamos es óptima bueno en realidad en este caso cero solamente si estos seis son ceros pero bueno esta solución digamos está en el borde del conjunto si no no sería óptima entonces lo que uno puede hacer es decir que es decir lo siguiente es decir que bueno el hiperplano este habría que probar por supuesto que corresponde a los multiplicadores óptimos pero esto funciona igual que en optimización convexa entonces este hiperplano queda definido por los multiplicadores de la grange óptimos y bueno y lo que dice el teorema del supporting hyperplane es que cualquier punto interior de este conjunto tiene que estar bueno tiene esta digamos tiene que ser más chico digamos este producto tiene que ser más chico que p estrella y esto es básicamente la condición de que bueno de que x ser perdón que los valores que los puntos si están adentro del conjunto y que p está y que p estrella cero está en el borde y bueno esto sale directamente de argumentos geométricos y lo que esto implica a su vez es que esto acá tiene exactamente la forma de la grangeana evaluado en el mínimo y por lo tanto a uno le queda la desigualdad de la dualidad para el otro lado es un poco la intuición o sea todos estos argumentos son los mismos son exactamente los mismos que para optimización convexa quizás lo único distinto es tratar de probar que este conjunto en sí es convexo pero una vez que uno tiene eso sale el resto de la prueba sale bastante directo bueno entonces tenemos esta idea de que en realidad uno no pierde demasiado cuando resuelve este problema dual básicamente recupera la solución del primario y la pregunta sigue siendo qué tan difícil es resolver este problema y la respuesta es que en realidad resolver este problema es igual de complicado que resolver reinforcement learning o un problema de control óptimo sin restricciones ¿por qué? porque el lagrangiano al ser lineal en lambda uno lo puede descomponer de esta manera y volver a juntar todas las piecitas que están en rojo y definirse un reward que depende de lambda entonces para cada lambda uno puede resolver ese en principio un problema de control óptimo o usar reinforcement learning si uno no conoce las dinámicas y después ya tengo la función dual la parte de minimizarla es bastante fácil entonces la conclusión digamos es que computacionalmente digamos resolver constraint reinforcement learning no es tanto más complicado que resolver la versión sin restricción o sea que no se pierde mucho con introducir las restricciones y uno gana digamos en la forma en que puede especificar los problemas bien ahora voy un poco más lento de lo que me hubiera gustado así que voy a acelerar un poquito esta parte bueno acá un resultado bastante una cuestión que había que había mencionado es que estas políticas pi digamos tenían que ser básicamente todas las probabilidades de distribución y esto incluye que estoy mirando sistemas que tienen estados y acciones continuas preciso tener distribuciones continuas y eso es algo que obviamente mi computadora no puede manejar entonces lo que uno hace normalmente es parametrizar estas soluciones uno lo que hace es elegir políticas que dependen de un conjunto finito de parámetros que llamamos teta y en particular vamos a mirar a este tipo de funciones que llamamos epsilon universal que básicamente lo que dicen es que puede aproximar cualquier distribución bastante bien y cuando uno tiene este tipo de digamos de parametrización uno pierde un poco este resultado del duality gap pero no demasiado y esto lo voy a saltear porque porque son detalles que me parece que son intuitivos pero la cuestión es que uno en vez de tener el duality gap exacto cuando uno va a resolver los problemas parametrizados en realidad pierde un poquito y qué tanto pierde tiene que ver con la calidad de la parametrización de uno esto dice teorema pero en realidad podría haber sido perfectamente un corolario sale simplemente de argumentos de argumentos bastante típicos de optimización donde lo que estoy diciendo es que cada vez que estoy maximizando digamos cosas en el dominio estrella que no es parametrizado tengo upper bounds cotas superiores respecto de las cosas de estrella y después uso el argumento de que mi parametrización es bastante buena pero la intuición es razonable si tengo zero duality gap cuando puedo trabajar con cualquier distribución bueno si puedo trabajar con casi cualquier distribución entonces voy a perder un poquito en optimalidad bien acá tengo unos resultados medio medio de juguete digamos para tratar de entender cómo funciona el duality gap digamos donde bueno en este caso de problemas puedo calcular efectivamente la solución primal y dual y bueno yo puedo ver que el valor del duality gap se va a hacer a medida que uno se acerca más y más a la solución óptima digamos pero bueno nada esto lo voy a saltear ah bueno esto es solo para mostrarles el tipo de cosas que en realidad quiero volver al problema original no acá lo que tenemos es un pequeño video donde tenemos estos problemas de navegación que bueno que los modelamos de alguna manera como marco decision processes o sea tenemos una dinámica que tiene nuestro agente que bueno en principio como la dinámica de la gente en sí es bastante sencilla pero al tener un terreno que es bastante irregular esa dinámica es cambiante y todo eso que no podemos modelar de alguna manera es lo que estamos tratando como como esto clásico y acá la idea principal es que bueno queremos mover este robot desde la posición inicial hasta una posición final que está más sobre el final del video y la idea es que bueno que hay algunos obstáculos en el camino que uno quiere evitar por ejemplo no queremos caer en el agua y después va a haber algunas columnas también que uno quiere que uno le gustaría evitar por ejemplo este tipo de objetos que están acá en la parte digamos estas columnas por ejemplo el robot está yendo hacia esa columna y de repente la evita gira lo mismo con esta pequeña plazoleta que hay acá uno trata de evitarla y después ahora va a volver a doblar hacia la izquierda para llegar al objetivo final pero bueno la cuestión es esa este problema de navegación que la manera de formularlo fue muy similar a lo que estuve discutiendo hasta ahora la idea es que queremos llegar a ese punto final básicamente como en este caso entonces tenemos un objetivo relacionado a ese punto a llegar a este punto y después hay restricciones de no chocarse con los obstáculos que son de alguna manera penalizaciones en cada vez que uno toca el obstáculo y esto es un ejemplo similar pero más sencillo donde las dinámicas acá son simplemente un integrador en este caso tenemos dinámicas bastante más complejas bien voy a saltear esto porque si no me voy a ir muy lejos perdón pero estos son básicamente acá lo que quizás el punto que me gustaría hacer es que a pesar de que uno podría resolver el problema con estos regularizadores elegir los regularizadores es difícil porque si uno resuelve el problema dual se encuentra con que todos los coeficientes tienen que ser distintos y esta es realmente la única solución buena o sea si uno elige todos los coeficientes muy chicos pasa lo que lo que les había dicho antes no todas las restricciones quedan satisfechas y si uno elige todos los multiplicadores muy grandes entonces la solución no es óptima la solución roja es la que sale de elegir los multiplicadores de esta manera todos con valores distintos y la negra es la que sale de elegir todos los multiplicadores iguales al verde que es el caso más seguro pero es un caso que es subóptimo entonces realmente para elegir estos coeficientes a mano uno tiene que hacer una búsqueda en R5 y bueno eso es más complicado que resolver un problema de optimización convexo así que realmente no hay razón para no ir al primal primal dual o primario dual pero bueno nada la cuestión es esa la cuestión es que estos problemas de reinforcement learning tienen cero duality gap y que por lo tanto y que por lo tanto los problemas regularizados y los problemas con restricciones se vuelven equivalentes desde el punto de vista de que el valor que consiguen es el mismo pero como les había comentado al principio con ese ejemplo bien sencillo si la solución del regularizado no es única entonces no necesariamente me puedo garantizar que voy a resolver el problema con restricciones y entonces la pregunta es cómo uno puede cómo uno puede garantizar que se puede resolver los problemas con restricciones en los casos donde los maximizadores del lagrangiano no son humanos y la idea acá es bastante es bastante sencilla es simplemente que bueno la forma en la que en la que uno en la que uno trabaja esta idea de primal dual es que va a elegir una política que maximiza el lagrangiano y después lo que uno quiere hacer es hacer descenso por gradiente en el dominio dual esa es la misma idea que antes la función dual es convexa entonces lo que quiero hacer acá es alguna especie de descenso por gradiente y esta es la expresión del gradiente cuando tengo cuando tengo restricciones en el dominio en el dominio dual ahora el problema el problema es que como esta maximización no es única este algoritmo no tiene por qué converger y de vuelta la intuición que uno puede pensar es que uno tiene la función valor absoluto en el dual uno tiene la función valor absoluto y cuando hace descenso por gradiente al final de cuentas uno termina saltando de un lado para el otro del mínimo porque cuando estoy del lado izquierdo el gradiente me dice anda para la derecha y cuando estás en la derecha te dice anda para la izquierda y que le pegue justito al punto óptimo es imposible a menos que uno tenga un paso decreciente por ejemplo eso podría funcionar pero bueno en cualquier caso el problema es que quizás no puedo converger a una política óptima pero me puedo armar el siguiente esquema me puedo armar el siguiente esquema donde yo tengo mi proceso de Markov definido de esta forma acá arriba y lo que hacemos ahora es la política esto la regla para elegir las las acciones en vez de hacerla depender solo del Estado también la hago depender del valor del multiplicador de Lagrange entonces la idea es que este multiplicador de Lagrange lo que hace de alguna forma es contar qué tanto estuve violando una de las restricciones si yo quiero que B sea más grande que C si B es más chico que C este número es negativo y entonces como tengo un menos acá básicamente agrande el multiplicador entonces los landas realmente son una especie de memoria que llevan en cuenta qué tanto estuve satisfaciendo o no una restricción entonces lo que hago es simplemente hacer que la política Pi dependa de Lambda y acá el papel de Lambda digamos es ese es el de memoria y lo que me va a decir es bueno anda para un lado o anda para el otro según lo que hayas hecho en el pasado y bueno esto es como una cadena de Markov extendida ahora porque bueno los valores de Lambda se meten en el Estado tienen ciertas dinámicas que son que son conocidas pero bueno esta parte por ejemplo podría seguir sin ser conocida y ahora lo que tengo son políticas que dependen del Estado y de los y de los multiplicadores y bueno el tipo de resultados que a los que a los que uno llega son los siguientes son que que con este tipo de de política aumentada que depende de los multiplicadores uno también puede satisfacer las restricciones y y puede llegar a cosas que son casi óptimas donde la optimalidad depende del paso del dual y solo para para darles una pequeña intuición de cómo funciona esto en principio acá lo que uno tiene son este es el mismo problema de monitoreo pero tengo cuatro regiones ahora en el conjunto en el continuo digamos entonces yo me tengo que aprender políticas para distintos valores de Lambda entonces si Lambda uno digamos es más grande que todos los demás lo que significa es que tengo más recompensa por llegar al objetivo este entonces bueno todas las políticas lo que van a hacer de alguna manera es empujarme hacia aquí si tengo otros otros valores de multiplicadores por ejemplo Lambda donde tengo cero y cero para uno y cuatro y tengo cinco y cinco para dos y tres las políticas lo que hacen de alguna manera es empujarme en cualquiera de estas dos direcciones entonces la idea la idea de los multiplicadores es esta es que los multiplicadores llevan la cuenta de qué tanto violé una restricción o no por ejemplo en este caso no satisfací nunca o capaz que muy poco la política la restricción de estar en uno y entonces lo que va a hacer la política es empujarme hacia ahí una vez que pase suficientemente tiempo acá el multiplicador de Lambda correspondiente a este valor va a achicarse y los otros aumentarán y bueno me encontraré quizás en una situación más parecida a esta y ahí la política me va a llevar a otro lado entonces acá por ejemplo esta es una simulación bien sencilla en este ejemplo donde tenemos distintos niveles de restricciones de donde queremos estar y bueno para estar en la derecha izquierda arriba cero dos por ciento 20% del tiempo perdón a la izquierda derecha arriba 15% acá 10% y acá 5% del tiempo y bueno este es un poco el mapa de calor que aparece cuando uno corre este tipo de algoritmo primal dual en el problema que les estaba mostrando lo que se ve es eso los valores de las restricciones que están marcados con las líneas punteadas terminan siendo satisfechos en todas las corridas digamos y bueno nada eso entonces déjenme terminar así esta última parte salió medio rápido pero déjenme concluir un poco y decir repetir un poco el mensaje que es que las restricciones son importantes sobre todo en problemas de ingeniería definir problemas con restricciones es una manera bastante más natural de hacer las cosas y lo que te evita es hacer un tuneo específico así tuneo fino de los parámetros de los regularizadores la pregunta es bueno ¿cómo puedo resolver esos problemas? bueno al final de cuentas uno lo que hace es ir al problema regularizado esa es la idea de ir al dual pero lo que tenemos es una manera especial de elegir los coeficientes minimizando la función dual y para que esto tenga sentido digamos la única digamos la manera de hacer sentido de todo esto es que estos problemas tengan cero duality gap o sea que la solución del dual y el primario tengan el mismo valor en ese caso los coeficientes que traducen de constraints a regularizado existen pero a pesar de eso hay casos en los cuales este duality gap no me alcanza para resolver el problema y la razón es de vuelta que el conjunto de los maximizadores del lagrangiano no es único y bueno entonces ¿cómo resuelve uno ese segundo problema? y bueno la idea es es aumentarse el estado incluir los multiplicadores de la grange como parte del estado de forma de memoria y que esos multiplicadores de la grange nos indiquen de alguna manera qué constraints o qué restricciones o con qué restricciones estamos cumpliendo y con cuáles no y eso lo que hace de alguna forma es guiar nuestra política hacia satisfacer esas restricciones que no estamos cumpliendo ¿ok? y bueno eso es todo las disculpas porque se me fue un poquito más larga de lo que quería la charla pero bueno todavía tenemos un rato para preguntas y cosas que tengan que ser clarificadas bueno aplaudimos a Santiago muchas gracias y bueno ahora hacemos preguntas y comentarios ¿ya? yo 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 tengo una pregunta perdón dale dale arrancamos ¿tenés que tenés alguna conclusión para que nos puedas explicar cuáles son los problemas que tienen cero duality gap ¿cuáles son los problemas que tienen cero duality gap son son buf a ver la cuestión es esta para probar que o al menos la forma que yo entiendo para probar cero duality gap es que de alguna forma el conjunto que está por abajo de tus funciones tiene que ser convexo ¿no? entonces ¿qué tipo de problemas te dan esa propiedad? no no sé si hay una regla obvia digamos pero si hay si es cierto me da la impresión y esto no tengo no tengo un claim digamos muy exacto para hacer pero me da la impresión de que de que muchos de estos problemas que tienen que ver con con probabilidades y con esperanzas tienen esta propiedad porque de alguna forma el rango de las probabilidades el rango de las probabilidades es siempre siempre convexo o sea cualquier distribución de probabilidad siempre está entre cero y uno y bueno no estoy muy seguro esto de vuelta es un poco en el aire porque no tengo no tengo una garantía pero pero sí me da la impresión pero el problema no es convexo igual el problema igual no es convexo exacto o sea el problema en pi no es convexo el problema en mi política no es convexo porque cuando yo expando esta esperanza digamos bueno me queda la variable aleatoria quizás integral de la variable aleatoria multiplicada por la probabilidad de distribución y esa probabilidad de distribución tiene productos de pi con pi en tiempos distintos entonces eso no va a ser convexo en pi pero sí pero a pesar de no ser convexo en pi digamos la que tanto puede o sea cuando yo cambio pi que tanto puede cambiar la distribución capaz que no capaz que no es tanto entonces por ahí por ahí puede ir la intuición capaz que si solamente tiene productos de dos capaz que si lo ves como una función del producto exterior de ti con ti te queda bueno logramos bien acopló ahí con algo Soled sí me perdí la segunda parte del comentario perdón perdón que hay ruido acá no no que no no sé que hay algunos problemas que vos levantás la variable a una variable que es tipo el producto exterior de la variable consigo misma y te queda tipo cuadrada y ahí siguiendo funciones cuadráticas en la variable original lineal cuadrada y a veces eso te sirve para claro claro sí sí no está bien eso está bien acá yo me imagino que podrías hacer algo parecido donde tenés una variable que es pi otra variable para el tiempo uno una variable que es pi por pi en tiempo dos una variable que es pi por pi por pi en tiempo tres y así sucesivamente y en ese caso quizás te o sea te queda te queda convexo en ese en ese no no tengo idea en realidad pero me parece una pregunta razonable preguntarte porque está está rebuena tener esa propiedad de que tenés cero igual y no sé cuándo o sea en este caso en particular digamos el truco es que que cuando uno cuando uno cuando uno reescribe este problema de alguna manera uno lo que hace es eso si yo escribo esto en la medida de ocupación ok que viene a ser el promedio temporal de las probabilidades de distribución ahí me queda un problema que es que es lineal porque porque esta digamos estas estas recompensas están están repetidas o sea simplemente es la misma función a la cual yo la digamos la miro en distintos en distintos tiempos entonces uno puede puede reescribir en otro en ese otro espacio un problema lineal y y ese problema obviamente en esa probabilidad de distribución te queda convexo así que lo que lo que estás diciendo me parece que 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 es es lo mismo o sea vos lo que me estás es un punto casi quizás intermedio entre eso y esta y la forma en que en que uno puede mirar el sí sí me parece que sí me parece que eso eso podría podría caminar también como 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 argumento para para probar que esto o sea porque vos ahora te podrías mirar el pi pi cuadrado ¿no? te armás ese vector digamos y probablemente puedas probar que 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 ese conjunto o sea este mismo conjunto que yo tengo definido acá usando esas esas variables que vos estás proponiendo te queda te queda convexo ¿no? eso me parece que tiene que tiene sentido tendría tendría que hacerlo más en detalle para convencerme pero me parece que sí que puede andar a ver Ricardo que tenés la mano levantada Ricardo sí Ricardo ah hola Santiago me encantó tu charla gracias este tengo una pregunta en el problema real digamos ¿cómo afectaría la velocidad con que se mueve el robot en todo este problema? ahí lo que lo que a vos te cambia digamos es la la probabilidad de transición esta ¿no? o sea si tu robot se mueve más rápido esta función es distinta ¿no? esa es un poco la idea o sea acá en estos en estos problemas lo que lo que nosotros podemos controlar digamos por ejemplo en el cual en el en el problema que tenemos en el problema del robotito que se está moviendo en el en el camino digamos lo que nosotros podemos controlar nuestra acción es quizás la forma que el controlador está diseñado la acción es el siguiente punto al que te gustaría ir y después abajo de eso digamos hay un controlador de bajo nivel que se encarga de de llevarte a ese punto ¿no? entonces bueno si 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 tu robot se puede mover muy rápido ¿no? entonces ahí vos podrías seleccionar acciones que van más lejos o bueno incluso si podrías tener menos incertidumbre quizás entre qué es P ¿no? o sea ahí en ese caso si yo quiero moverme un metro en un paso digamos pero mi robot no se puede mover tan rápido entonces este estado digamos es algo que es bastante distinto de donde yo quería ir ¿no? entonces eso es un poco como juega la velocidad que juega ahí a bajo nivel pero nada la respuesta corta digamos es que que te cambia la probabilidad esta de transiciones ok gracias si de nada ¿Gabriel? ah si ah ¿qué tal? ¿qué tal? una parte que fue quizás muy rápida para mí cuando cuando hablaste de la para mí también de la parametrización de las pi porque me perdí también exactamente quién es el pds y qué es lo que significa ese es lo que ¿me podés explicar un poquito? sí sí pds son básicamente todas las probabilidades de distribución parametrizadas en s o sea la idea es que pi es una es una probabilidad de distribución donde dado s yo elijo una acción por ejemplo si mis estados y mis acciones fueran discretas entonces la probabilidad de distribución sería bueno la podría llevar en una matriz gigante donde tengo todos los estados todas las acciones y dado un estado puedo elegir alguna acción con cierta probabilidad si estos son estados y acciones continuos bueno es la misma idea para cualquier estado tengo dado un estado tengo una probabilidad de distribución sobre las acciones pero ese es un conjunto finito o que como lo no 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 o sea puede ser infinito justamente este conjunto puede ser infinito en tiempo en si el conjunto este puede ser infinito o sea es infinito de hecho incluso si las acciones y los y los estados son discretos básicamente ahí estás mirando todas las probabilidades que podés tener ¿no? y decir que pero ahí no tenés ninguna ninguna garantía de que tenés un máximo o cómo es que sabés que podés maximizar bueno está justo sí que podés maximizar ¿qué cosa? el problema original decís vos que capaz que en vez de máximos tendría que haber sido que haber sido bueno o sea la hipótesis sí no ese es un buen punto la hipótesis ahí es que que esa política existe ¿no? que ese máximo existe sí sí y los 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 y el 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 RKHS que apareció ahí las Deep Networks sí sí la cuestión es por ejemplo si vos tenés una una Deep Neural Network por decir algo ¿no? vos ahora lo que tenés es algo que es que es finito ¿no? o sea vos tenés ponés una Neural Network que es fully connected ¿no? vos tenés una entrada que sería tu estado tenés cierta cantidad fija de neuronas ¿no? y lo que haces son operaciones lineales y no lineales en esas ahora el tipo de operaciones que vos haces depende de o bueno las operaciones lineales que haces depende de estos parámetros TITAS que son los los pesos digamos que le pones a cada neurona o sea o si querés dicho de otra forma cada neurona está asociada a un TITAS ¿no? y eso es un número finito entonces si si tu red neuronal digamos es suficientemente grande están estos resultados clásicos que te aproximan en exactamente exacto que te aproximan en total validation incluso hay algunos resultados más fuertes creo que te aproximan como punto a punto también para redes neuronales que son suficientemente grandes ¿y con el RKHS? el RKHS acá estos son reproducing kernel Hilbert spaces pero acá son no sé yo la forma que tengo de pensar en esto mi intuición digamos es que son son bultitos ¿no? que uno pone en cualquier lado por ejemplo siempre piensan en gaussianas ¿no? las funciones gaussianas justamente son procesos digamos esos núcleos son como los corazones de los procesos gaussianos digamos ¿no? claro claro y también creo que hay resultados exactamente entonces creo que ¿qué es lo que satisfy RKHS? este tipo de propiedad este tipo de propiedad que aproxima que aproxima cualquier distribución este también podrías aproximar poniendo gaussianitas y sumándolas ah ok ok esa es la esa es la intuición eso son todas cosas clásicas que se saben estos son resultados si estos son resultados más o menos clásicos digamos los de las neural networks van de los 80 son resultados de los 80 no para deep neural networks para los de los 80 son para para fully connected neural networks o sea hay solo una capa de neuronas los de deep neural networks son bastante más nuevos porque bueno no había deep neural networks en los 80 pero hay resultados parecidos que en realidad quizás hay algunos que requieren cierto tipo de hipótesis por ejemplo cuáles son los tipos de no linealidades que podés usar quizás no sea cierto para cualquier neural network pero sí para muchas de las que se usan normalmente y estos de los RKHS no estoy seguro de qué años son pero sí son resultados bastante 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 clásicos hay una última relacionada con esto cuando implementan tienen que hacer una parametrización de depende depende en estos problemas no porque tengo mis estados y mis acciones no son tan grandes o sea tengo acá los estados son cualquier cuadradito en el que pueda estar y mis acciones son arriba abajo izquierda derecha entonces está es una matriz que bueno puede ser grande o no pero finita entonces eso lo puedo manejar bien y ahí es que puedo básicamente calcular las soluciones óptimas exactamente y ver que realmente el gap sea chica pero pero sí en estos casos en el video del robot que me mostaste claro en estos casos continuos ahí sí ahí tenés parametrizaciones y en esa simulación ¿qué fue lo que usaron? ¿un proceso de ausilio o una red? en esta en esta usamos usamos RKHS sí usamos ¿te acordás qué núcleo tiene? no no me acuerdo o sea si ¿es un Matan o algo de eso? ¿cómo? si es un proceso de Matan o uno de esos o ¿cuál? no 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 esto en realidad es bastante más es bastante más sencillo en realidad lo único que hacemos es la acción digamos la probabilidad de distribución es simplemente una una distribución gaussiana donde la media donde la media de la función gaussiana es algo es una función que depende del estado y esa función esa función está parametrizada con 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 a su vez gaussianitas esa es la esa es la intuición que tal que es algo que en realidad está bastante lejos de aproximar cualquier distribución este digamos que el salto de acá a lo teórico es bastante es bastante grande pero bueno con algo así suficiente que es bastante sencillo funciona y eso es lo que se hace típicamente cuando uno tiene problemas continuos en este tipo de escenarios digamos uno siempre elige funciones gaussianas porque son fáciles y lo que y lo que modifica es hoy bien la media que la hace depender del estado o la media y la varianza quizás hay lugares donde te puedas permitir tener un poco más de varianza que otros entonces hay gente que parametriza también las varianzas pero verdad muy bien gracias y no también como Ricardo la verdad que es un placer tenerte en el seminario esta cosa tan teórica y a la vez tan práctica son dos preguntas un poquito técnicas lo primero cuando vos decías el tiempo de ocupación eso yo lo entiendo cuando tenés uno sobre T por la suma pero en el pago despontado también funciona eso si te lo podés armar la ocupación que te queda es una que es es la suma de gama la T por la probabilidad por la probabilidad en tiempo T está está gracias y lo otro es una cosa que no entendí digamos si en el problema los ESUBI tienden a infinito por ejemplo entonces es como que vos te quedarás sin estrategias ¿no? si entonces el máximo cada vez sería más chico pero cuando vos resolvés el dual no veo dónde está ese juego ah bien 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 voy al voy al dual ¿no? o sea la cuestión es que cuando uno cuando lo que lo que está pasando digamos es que digamos si CI es muy grande ¿no? entonces bueno básicamente no hay ningún valor de de pi ¿no? que te verifique esta desigualdad ¿verdad? entonces ¿qué pasa? mira en el dual esto sería lo mismo si me olvido del CI digamos si lo hago cero sería básicamente que bueno que no tengo ninguna política que me haga que me haga este valor positivo ¿no? ahora si este valor es negativo si este valor es negativo cuando yo voy a mirar el dual y quiero minimizar el dual la forma de minimizar el dual es elegir lambda lo más grande posible ¿no? y ahí lo que termina pasando es que este valor de acá es negativo lo mismo si le pones esto menos c lo mismo es cierto ¿no? o sea lo que estamos diciendo es bueno a partir de cierto c no tengo ningún pi que me verifique la restricción entonces b menos pi perdón b menos c se hace negativo y cuando yo voy a minimizar esto ahora esta función dual toma el valor menos infinito ¿no? y esa es la intuición o sea el mínimo de este valor digamos cuando y esto es casi que por convención digamos pero cuando uno termina en un problema que no es factible el valor este es menos infinito ¿no? entonces ahí eso también 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 se verifica para esos casos está bien dale gracias entendí bueno yo tengo una última pregunta pero es puede ser medio boluda ya la aviso no aunque sea en en la forma digamos en la forma experimental de simulación ¿han probado algo con objetos moviéndose? ah bien no 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 probamos nada con eso porque ahí supongo que las tasas ahí supongo que las tasas te 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 pasan a depender del tiempo digamos y que y que está poniendo algunas condiciones quizás podés tener teoremas sí ahí lo que uno lo que uno precisa para que todas esas cosas funcionen digamos es que estas recompensas no pueden acá yo las tengo como funciones determinísticas pero pueden ser pueden ser variables aleatorias ¿no? y mientras esas variables aleatorias sean estacionarias entonces digamos que todo el marco debería de funcionar ¿no? entonces bueno si vos tenés objetos que se mueven siguiendo algún proceso estacionario entonces creo que sí que podrías llegar al mismo tipo de de resultados no me queda claro igual por ejemplo que si tenés objetos moviéndose aleatoriamente te puedas construir o sea este problema te queda factible ¿no? que puedas evitar chocarte eso no me queda claro yo pensaba más que nada en en cosas moviéndose de forma determinística digamos claro claro sí ahí me parece bueno ahí tenés tenés el problema si ahí vas me parece que vas a perder el tema o sea perdés la estacionariedad y y no creo que tengas que tengas este tipo de garantías de hecho incluso el problema el problema sin restricciones porque ahí lo que te pasaría es que imagínate que el objetivo se está moviendo ¿no? con el con el tiempo entonces ni siquiera te podés hacer una una política digamos que esté que sólo dependa del Estado que te resuelva el problema sí quizás podrías por ejemplo incluir el tiempo en tu Estado ¿no? y ahí transformás el problema no estacionario en un problema estacionario y capaz que ahí sí capaz que en ese caso podés pero no lo probamos no lo probamos pero me imagino que en ese caso algo podrás podrás decir bueno bueno muchas gracias Santiago muchas gracias a ustedes por la invitación un placer un placer un placer Gracias.